¿Te apetece pescado hoy? Basta con ir al supermercado, cocinarlo y disfrutarlo. ¿Alguna vez te has planteado cómo hemos llegado a una vida tan cómoda? Para nuestros antepasados, la historia fue muy distinta. Ellos crearon objetos y herramientas de aquello que la naturaleza les aportaba para sobrevivir. Ahora conoceremos la historia del arpón. Hoy, más de 10.000 años después, el arpón resurge gracias a la arqueología experimental, una disciplina que nos ayuda a replicar estas herramientas con las mismas técnicas y materiales que utilizaron los primeros humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es así como la arqueología experimental nos permite dar vida a objetos que hoy permanecen inmóviles en los museos. En un mundo que va tan rápido es importante echar la vista atrás para ser conscientes del esfuerzo que implicaba en el pasado una actividad que hoy es tan cotidiana.